Tú me ofreciste el cielo y la luna, todo en la vida, pero en verdad no veo cosa alguna, ni una promesa cumplida. Eres un sol que nunca sentí, eres un tiempo que ya perdí, dime cariño, dime por qué te portas así. Y como en tanto tiempo perdido, no me has dejado, ni me has querido, yo lo he buscado, donde formar otro niño. Quiero decirte que ahora comienza la recompensa de mi dolor, te doy dos horas para que llenes mi vida de amor. Y como en tanto tiempo perdido, no me has dejado, ni me has querido, yo lo he buscado, donde formar otro niño. Quiero decirte que ahora comienza la recompensa de mi dolor, te doy dos horas para que llenes mi vida de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!